En Chimbote una cámara de seguridad captó esto, como un colectivero agredió violentamente, véalo, violentamente a este adulto mayor que estaba en la acera parado. En las imágenes se ve como el agresor baja de su vehículo para empujar violentamente a su víctima provocando que se salga incluso la prótesis que este señor llevaba en la pierna. Pese a este acto violento, delincuencial, nadie se acercó para poder ayudar a este hombre que estaba así, tendido en el piso. Y esta mujer como si nada, acá no pasó nada, agarró y se subió al colectivo. Y el pobre señor adulto mayor ahí tratándose de incorporar. Increíble lo que sucede en las calles de nuestro país. Qué violencia, qué violencia. Vea cómo agregue, le mete un tacle a este señor que está parado allí en la acera, lo bota al piso, se le cae incluso al señor, se le sale la prótesis que lleva en la pierna y esta señorita no pasa nada. Le va y le dice, señor, señor, ¿me puede llevar acá cinco cuadras? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Dónde está la empatía, la solidaridad, por Dios? Increíble lo que pasó en Chimbote. Un joven de 28 años lleva...